Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi sed Viajar en paz Necesito darme un espacio En el tiempo Ser muy claro al hablar Sin información es que castigan mi centro Solo quiero alcanzar Todas las ideas pueden mejorar Todas las ideas pueden mejorar Si estás ahí, si lo deseas Si estás ahí, si lo deseas Todas las ideas 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 Un año y un día de muchos más, esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi sed, viajar en paz Calmar mi sed, viajar en paz